Epidemiólogos en la República Democrática del Congo han encontrado una nueva cepa mutante de la viruela símica o viruela del mono, a la que han calificado como un caso potencialmente pandémico. Los investigadores ya se pusieron manos a la obra con medidas urgentes para contener el brote y evitar otra epidemia mundial. Fue a través del medio inglés de Telegraph como se dio a conocer sobre una cepa M. pox, mejor conocida como monkey pox virus, que se puede considerar altamente contagiosa e incluso mortal. La nueva variante detectada tiene el nombre de clado 1b y los primeros contagios habrían sucedido en la ciudad minera de Kamituba. En total, hasta mediados de abril de 2024 se han detectado 108 casos. La investigación corresponde a una serie de autores desde departamentos de medicina y divisiones de enfermedades infecciosas de varios países africanos y de Europa, así como investigadores de institutos o universidades de gran prestigio. La principal preocupación de los investigadores es que se pueda extender hasta otros países, debido a que tienen un alto número de población, principalmente obreros y trabajadores o trabajadoras sexuales que se mueven en otros países. Actualmente piden acciones inmediatas en territorios como Ruanda o Burundi. Entre otros datos, los investigadores informaron a través del documento publicado que la protección de la vacuna ha disminuido conforme avanza esta mutación. Además, advirtieron que el M. pox también se puede transmitir de animales a humanos a través de cortes o lesiones cutáneas por manipulación de animales infectados y de humanos a humanos por la sangre o por transmisión sexual. Agregaron que la edad promedio de los infectados es de 22 años para hombres y de 29 años para mujeres. Del total de los casos que hasta el momento se han estudiado, se informó que el 85% contaba con lesiones genitales, mientras que el 10% quedó postrado en una cama de hospital y dos personas infectadas han fallecido. De acuerdo con la corresponsal Sarah Newey, hay actualmente una discusión del caso donde participan expertos y ministros de salud de 12 países. Fueron los centros africanos para el control de enfermedades quienes hicieron la convocatoria. Cuéntanos si crees que este virus pueda convertirse en una pandemia que afecte al mundo. Te leemos en los comentarios.